Muchas gracias Eric por tu informe y precisamente el INSIBUM me recomendó precaución en la Boca Costa, sur y centro de Guatemala por las constantes lluvias que se mantendrán durante el resto de la semana y que provocan que los suelos se satúren. Por las condiciones de mucha humedad siempre se recomienda tener precauciones por algunos movimientos de tierra que se pueden dar ya que los suelos están cargados de mucha lluvia, mucha humedad y pueden darse este tipo de movimientos de tierra. ¿Cuáles son los principales suelos saturados? Pues prácticamente en todo lo que es la Boca Costa y especialmente también toda la parte central, todo lo que es meseta central. También la Conred se prepara para eventualidades por lluvias en el departamento de Xuchitepeque. Este es el informe de nuestro corresponsal Ángel Jofenos. Con el incremento de las lluvias en los últimos días, autoridades de Conreda en Xuchitepeque se iniciaron con el abastecimiento y almacenaje de alimentos, agua, ponchos y colchonetas para atender alguna eventualidad menor. Sabemos que estamos ahorita en la temporada de lluvia, entonces hasta el momento los ríos han demostrado una crecida, pero no se han dado un evento adverso hasta el momento en las comunidades. Sin embargo ya se tienen identificados los puntos de riesgo, que es la parte baja de Xuchitepeque, que incluye a los municipios de Santo Domingo, Mazatenango, Cuyotenango. Y en la parte alta del departamento, por el río Madrevieja, que es Patulul, tenemos a San Juan Bautista, tenemos también el riesgo a deslizamientos que se puedan dar en parte de la Boca Costa. Las zonas de riesgo están siendo monitoreadas con el apoyo de líderes comunitarios, por lo que se espera dar una respuesta a tiempo en caso de alguna eventualidad. En Xuchitepeque es Ángel Jofenos, Noticiete.